Yvonne Montero habla con Gustavo Adolfo Infante y le pide que Imagen TV no contrate a Laura Bozzo. La pelea entre Yvonne Montero y Laura Bozzo continúa aún fuera de la casa de los famosos dos. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Montero le suplicó a los productores de Imagen TV que no vuelvan a contratar a la señorita Laura porque es una persona excesivamente agresiva y ventajosa. Por lo que teme por su seguridad y la de su hija. La casa de los famosos dos dejó varias enemistades entre los participantes. Una de ellas la de Laura e Yvonne, quienes en distintas ocasiones tuvieron fuertes enfrentamientos dentro de la casa. Pero pese a las artimañas de Bozzo, Montero resultó ser la ganadora indiscutible del show. Como era de esperarse, la enemistad que sostuvieron la actriz y la conductora se mantiene aún fuera del polémico reality show. En una entrevista para De Primera Mano, programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, Yvonne Montero dijo que le pidió a Dios nunca más volver a ver a Laura Bozzo, pues le parece una persona despreciable e hipócrita. La protagonista de El Tigre de Santa Julia quedó tan dolida y molesta con Bozzo que no se tentó el corazón para hablar de la abogada. También declaró que está sorprendida de haberla conocido, pues nunca se imaginó que Laura fuera tan pobre del alma y una miseria humana. No cabe duda que Yvonne se guardó mucho de su sentimiento durante su estancia en el programa. Ahora que Yvonne Montero está fuera del reality show, pudo comprobar cuál era la estrategia de Laura Bozzo y pudo atar cabos sobre el comportamiento de sus compañeros dentro de la casa. La protagonista de La Loba señaló que en muchas ocasiones el comportamiento de Laura y sus secuaces la llegó a lastimar mucho. Al grado de querer abandonar el programa. Pero poco a poco se dio cuenta de que por más amable o buena persona que fuera con Laura, ella nunca iba a cambiar. Montero dijo que Bozzo utilizó la misma estrategia que utiliza en sus escandalosos programas, pues lo único que sabe hacer es atacar y hablar pestes de los participantes. A lo largo de su carrera, Yvonne Montero se ha caracterizado por ser una persona muy respetuosa y alejada de los escándalos. Además, la actriz señaló que ella cree en el karma y que sabe que tarde o temprano Bozzo recibirá su merecido, pues las malas acciones que comete no son perdonadas tan fácilmente. Razón por la cual le suplicó a los directivos de Imagen Televisión Cadena, en donde es transmitido el programa de primera mano, que por lo que más quisieran no le devuelvan el espacio televisivo a Laura Bozzo, pues programas como el suyo únicamente envenenan a los televidentes. Por su parte, y pese a las diferencias dentro del show, Laura Bozzo dijo que ella se sentía muy feliz de que Yvonne Montero hubiera resultado ganadora de La Casa de los Famosos Dos, pues a fin de cuentas es el público quien decide, y para sorpresa de muchos, hasta le mandó bendiciones. Tal vez ahora que Laura Bozzo está feliz por su compañera y está escuchando la voz del público, debería de poner más atención a las peticiones de los televidentes, porque desde hace mucho han pedido que abandone la televisión mexicana. Ojalá que las palabras de Yvonne Montero lleguen a los oídos correctos en Imagen TV y finalmente, la señorita Laura pague por sus malas vibras. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.